Hoy Entre Ríos es una provincia de vanguardia en el tema avicultura. Felicitaciones al Pato por haber generado las condiciones que esta provincia se desarrolle en una actividad que tiene que ver con muchas raíces y con su naturaleza. Por eso es muy importante que pongamos el énfasis en esto mientras algunos, lamentablemente, dirigentes que priorizan, dirigentes de entidad rural que priorizan y anteponen una cuestión política y se dejan llevar por bronca, nosotros queremos dejarnos llevar por la voluntad de avanzar en las asignaturas pendientes y darle tranquilidad a los productores, a los trabajadores, que este espacio que es el que ha generado 6 millones de puestos de trabajo, bajo un país desendeudado, tenemos todas las herramientas para darle cada vez más empuje a nuestras economías regionales. Por eso en este lugar donde se firmó una alianza del pasado queremos venir a proponer la gran gesta del futuro y el futuro es que sigamos avanzando hacia las grandes victorias pendientes. Como nos marca la agenda el Papa Francisco en las 3T, tierra, techo y trabajo para todos los argentinos. Y agregándole humildemente la sí de la investigación, la inversión, la innovación, la igualdad y cada vez mayor integración entre el campo, la industria, el comercio, una Argentina coaccionada, un país que pueda una vez que ha encontrado un camino, seguir progresando y seguir desarrollando toda su fuerza emprendedora. Eso es a lo que lo estamos convocando al próximo 9 de agosto para que nos den la posibilidad y la oportunidad y que el sentido del voto de ustedes sea, quiero una victoria del trabajo, quiero la victoria de la educación, quiero la victoria de un espacio político que me va a seguir ampliando derechos, quiero la victoria de mis oportunidades, quiero en definitiva la victoria de la Argentina que está en este camino, en el círculo celeste y blanco, que es lo que representamos entre Ríos y la Argentina, Pato, te necesita más que nunca. Muchas gracias.